Cuando se descubre un relato singular, la tentación de llevarlo al cine o al cómic siempre aflora. La lista de ejemplos no terminaría y por eso conviene acercarse con cautela a la coletilla basado en... Malaherba es la estimulante adaptación al lenguaje del cómic por parte de Bartolomé Seguí, de la novela homónima de Manuel Llavois. La trama es la misma del texto original, un viaje conmovedor por la memoria de un niño, Tambo, que recuerda su infancia en Pontevedra. Una trama que avanza mostrando el paso a la adolescencia mientras vamos conociendo a sus amigos, a su familia, a todos los que le acompañan en aquel momento. Cada uno de ellos es explicado desde el punto de vista de Tambo, con cariño y con desparpajo. Personas que fueron importantes y que durante aquel tiempo formaron parte de su vida y ahora solo habitan en los recuerdos. Perder la inocencia o las riñas de colegio quedan enhebradas por la presencia de un padre enfermo, recordado con cariño. Un hombre amable, entusiasmado por compartir la música con su hijo. La propuesta gráfica, con colores virados a sepia, ubican el momento temporal como hechos que se están desvaneciendo. Aquí es donde la ilustración nos transporta a esos instantes donde los avatares académicos y el descubrimiento de la sexualidad con el primer beso ocupan todas las horas del día. Los dibujos cobran vida en las páginas, nos encariñamos con sus muecas y sonreímos con las conversaciones. No hay lecciones, ni moralinas, ni siquiera indicaciones sobre cómo enfrentarse a los malos del barrio. Solo una colección de estampas cargadas de ingenuidad que superan tabúes y que saben a poco porque la ternura que despliegan las sinceras reflexiones de tambo se instalan en la memoria del lector y ahí permanecerán siempre. Para el protagonista convertirse en adulto es un proceso de ensayo y error, necesario e inevitable que viene sin instrucciones. Mala Herba es algo más que un cómic, es una propuesta sanadora para reencontrarse con esos momentos que seguro que hemos vivido todos. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video.